Creo que la actitud del equipo está y hemos jugado un gran partido esta noche contra un gran rival como la Argentina. Bien, precisamente un poco en esa sintonía, Eduard Alba, de Gol Perú, te consulta. ¿Hoy crees que hicimos nuevamente un partido correcto, pero nos termina costando otra vez un error nuestro? Yo creo que lo más importante es que hemos jugado muy bien contra un gran rival y hay que seguir trabajando y luchando hasta el final. Bueno, ya ahora te consultan más sobre el futuro de la selección peruana. Gerson Cuba, de Pase, de Perú. ¿Consideran que la última opción de seguir vivos es venciendo a Bolivia? Yo creo que todo es posible, hay que creer en nosotros y porque todo, todo podemos lograrlo. Todavía faltan partidos. Ok, sobre el partido de hoy nuevamente, te consulta Gabriel Rodríguez de Zona Deportiva, Radio Ovasión. ¿Qué consideras que le faltó para poder llevarse algún punto a casa? Meter el gol. Yo creo que el primer tiempo yo he tenido la posibilidad de meter el gol y no pasó, lamentablemente. Y nada, hay que trabajar, hay que trabajar y yo estoy seguro que con esta mentalidad podemos lograr cualquier nuestro objetivo. Bueno, un poco también hablando de la derrota, Mariana Castillo Navarro de medio 90.7. Te consulta si alguno, si uno de los motivos de la derrota fue que respetaron demasiado a Argentina, si lo analizás así. No, yo creo que hemos respetado a la Argentina, como debería ser, y hemos hecho nuestro partido. Eso es lo que pienso yo, lo hemos trabajado muy bien y lamentablemente no hemos sacado ningún punto. Fabio Serpa, de Sol TV Trujillo, te dice, bueno, buenas noches, seguro con mucha bronca por el resultado. ¿Qué decirle a todos los que seguramente van a individualizar o buscar responsables por la derrota de hoy? Bueno, no hay que buscar ningún responsable de nada. Hay que creer. Yo creo que esta fecha triple nos ha dado demasiada confianza, mucha confianza para nuestro camino. Y es creer. La palabra justa es creer. José Román Guaranga, de Pulso Deportivo, de Perú. Te consulta si llegaste al 100% a este partido y si el de Tez sabía de tu estado físico. Sí, yo llegué al 100%. Estaba muy bien. Bien. Vamos con la última, Sanlúcar, si te parece. Dice, Eder Quintana, de revista Cosa Seria, te consulta cómo afrontar los siguientes partidos e intentar conseguir acercarnos al quinto lugar. Claro, con la misma actitud y más. Tenemos un gran equipo y somos un grande grupo. Yo creo que eso es fundamental. Y quería añadir que Yoshi Yotun es un ejemplo para todos y yo lo seguiría en todo el lado. Ricardo, te consulta Mariana Castillo Navarro, de medio 90.7. ¿Qué faltó para lograr ganarle a Argentina? ¿Generación de juego, concentración o actitud? Yo creo que... Buenas noches. Yo creo que no nos faltó ninguna de las tres cosas. No, 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 no creo que nos hayas faltado ninguna de las tres cosas. Yo creo que el equipo tuvo todo. Jugamos contra un gran rival, sin ninguna duda. Y un escenario difícil. Pero bueno, tuvimos todo. Precisamente lo que ella está reclamando, yo creo que tuvimos todo. Y bueno, lamentablemente no se nos dio. Bueno, te consulta Alonso Garrido, de la pizarra del hincha. Profesor, más allá de la derrota, ¿qué le pareció el rendimiento de Lora esta noche ante Argentina? Yo creo que ellos respondieron bien. Yo creo que ante los problemas que venimos presentando, lamentablemente, se le brinda la posibilidad a otros chicos que, en línea general, estamos muy contentos con ellos. Por lo que han demostrado, por lo que hicieron dentro del campo de juego, por el nivel de rival que les tocó enfrentar. Entonces yo creo que han cumplido las expectativas que teníamos con ellos. Así que felicitarlos a ellos por la actuación que han tenido, me parece que es destacable. Gerson Cuba, de Pase, de Perú, dice, se han sumado tres de nueve puntos en esta fecha triple. ¿Cómo revertir este mal momento, ya que en un mes volvemos a jugar? Y por otro lado, te consulta, ¿cómo se encuentra Jefferson Farfán tras la jugada del penal? Bueno, revertirlo no queda otra que seguir. No era lo que esperábamos, por supuesto, en esta suma, en estas tres fechas. Pero bueno, hay que seguir, hay que seguir porque es importante no bajar los brazos y seguir peleando hasta último momento. Nosotros ahora tenemos que prepararnos para las dos fechas siguientes que faltan, que para este año, por lo menos. Y lo de Jefferson, bueno, o sea, lo vi con hielo al término del partido. Así que es lo único que puedo decir, ¿no? O sea, yo creo que habrá terminado con alguna molestia o algún dolor. Esperemos que no sea de nada grave. Te consulta Fabio Serpa, de Sol TV, Trujillo. Hoy queda la sensación que, a pesar de las limitaciones del equipo, Perú tuvo con qué hacerle daño a Argentina. ¿Con qué lectura de juego se queda usted? Yo me quedo con la lectura de juego, que somos una selección que, bueno, que responde. Si bien no tuvimos los resultados deseados, de todas maneras, es una selección. Tenemos un grupo de muchachos que responde. O sea, más allá de cuando faltan algunos muchachos importantes que han tenido un proceso, que vienen teniendo algunas dificultades. Podemos confiar plenamente en los muchachos, en los jugadores, que lo van a sustituir, sabiendo que van a rendir, van a tener un buen rendimiento. Así que en ese aspecto estamos totalmente tranquilos. Bien. Abraham Alvarado, de diario El Popular. Hoy volvió Zambrano a la titularidad. ¿Cuál es su comentario sobre el desempeño del defensor? Y si cree que los resultados de esta jornada ponen a Perú al borde de quedar fuera del Mundial. Zambrano respondió muy bien. O sea, hacía tiempo que no estaba en la selección. Le tocó una vuelta difícil, con delanteros de mucho nivel y con un gran momento anímico de Argentina y futbolístico también de Argentina. Sin embargo, respondió bien. Toda la defensa respondió muy bien. Entonces, la verdad que hicieron un buen partido en ese aspecto. Bueno, las eliminatorias es seguir adelante. Cada secuencia, cada partido es una historia diferente. Hoy, al término de estas tres fechas, no nos vemos bien. En la anterior, cuando terminó, nos veíamos un poco mejor. Bueno, o sea, es tratar de no bajar los brazos. Estamos en una situación complicada y difícil. Pero yo creo que no bajando los brazos y teniendo chances, no somos una selección de perder la confianza y la fe. Así que, bueno, por supuesto que reconozco que no es la mejor situación. Bien. Eduard Alba, de Gol Perú. ¿Hoy cree que nos vamos con las manos vacías por detalles que dependieron más de nosotros que del rival? Bueno, bueno, lógicamente que Argentina te lleva por ahí a cometer algunos detalles o algunos errores. Pero yo creo que el equipo estuvo bien. O sea, yo me voy conforme con lo que dieron los muchachos. O sea, por supuesto que no me voy conforme con el resultado final. Pero me voy conforme con lo que dieron dentro del campo de juego. Enfrentamos, vuelvo a reiterar, a una selección que viene en el pico más alto en su rendimiento hasta el momento. Anímicamente, futbolísticamente y en resultados. Entonces, y bueno, el equipo yo lo vi a estar a la altura de la circunstancia. Eso, en cierta manera, me deja conforme. Por supuesto que buscábamos sumar. Pero bueno, en definitiva, también el rendimiento es importante. En el análisis mío, por lo menos, en particular de nosotros como cuerpo técnico, el rendimiento ocupa un rol importante también. Te consulta Gabriel Rodríguez, de Zona Deportiva Radio Evasión. ¿Por qué los ingresos de Zambrano y Trauco? Ya que así terminó moviéndose toda la defensa, sumado al ingreso obligatorio de Lora por Advíncula. Porque necesitamos ver gente y porque en estos tres partidos hemos tenido innumerables problemas. Entonces, hay fatiga, hay cansancio. Perú, lamentablemente, ha sido la selección, una de las elecciones en el sentido de las lesiones y de los problemas que hemos tenido, más golpeada en estas tres fechas. Entonces, bueno, a partir de ahí, es darle la oportunidad, darle descanso. Ramos tuvo un gran rendimiento en los dos partidos que tuvo anteriormente. Advíncula se lesionó. Entonces, y creemos que Trauco te hizo un gran partido con Chile también. Entonces, a partir de ahí, se producen cambios y se producen también situaciones en las cuales queremos cuidar a los jugadores. Bien, para finalizar, Eder Quintana, de revista Cosa Seria. Profe, ¿cuál es el balance de esta triple fecha? Bueno, fue un balance negativo para nosotros en cuanto a números, resultados, en cuanto a posicional en la tabla de posiciones, estábamos mejor, ahora quedamos más relegados. Pero más allá de reconocer esto, creo que estamos bien. O sea, por ahí a lo mejor sonará contradictorio, pero me voy con buenas sensaciones, tanto en el partido con Bolivia como en el partido de Argentina. Y cuando me voy con buenas sensaciones, miro las cosas con buen optimismo, conociendo al plantel, conociéndonos nosotros como selección. Entonces, más allá de que fue, digamos, en un balance no esperado, no negativo, en cuanto a números y en cuanto a resultados, me voy con una determinada esperanza, con una determinada fe que me permite seguir creyendo en que nosotros somos capaces de poder revertir esta situación. Así que esa es un poco la sensación que me quedo. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias. Bueno, buenas noches. Gracias.